Hola, yo soy Polo Rojas y como verás, yo soy fan de Los Ángeles y esta se los dedico a todos mis angelitos. Quédate a escuchar y a cantar con nosotros. Ay, qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito poder sentirte aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra entre mis manos, qué bonito poder sentirte así, siempre así. Ay, siempre así, ay, siempre así. Yo soy Polo Rojas y si te gustó, síguenos escuchando, ve a Spotify y dale seguir. Bye, nos vemos. Yo soy Polo Rojas, nos vemos pronto.